El grito y la bulla de las mujeres solteras Si hay, si hay Vamos a bailar la cumbia La cumbia lleva ya El regreso de la cumbia lleva ya Venga que retumbe el coronita Que retumbe el coronita, venga La gente de Andoripar Todos sus alrededores Todos los amigos son sonideros Llegó el tono y la cámara chamera ¡Wepa! ¡Vamos a la pista, venga retumbe el perro! ¡Wepa! 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 ¡Que retumbe el acordeón! ¡Que retumbe el acordeón! ¡Wepa! 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 ¡Viva! ¡Cuidado! ¡Viva! ¡ение grito! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Suscríbete! Las cómaras son lideras Ya presente Con el chamazo perrón Chamba Hay un día que más En mi cuello losario En mi banda mi placazo En que se meten con todo mi Con el cabestero rosa loco de ahora Le metemos un plomazo Adiós Junior Es el galín Pollo, drogo, diablo Priscila, caperuso, chay Pollo, drogo, diablo Pollo, drogo, diablo Chamba Y mi bebé Do que carguito, mi bebé En mi cuello losario El galín De lo que me llama El galín Llegan los rinconeros Cazadores Bacorros Escuadrones Todos los macorros, la tosa, la reza, el loco, odiada Está un chambazo perrón Chamba Llegó el Tony La cámara chambera Ya agarrando el vento Corre, que corre, vuela, que vuela Trabiesa que les duela Ahí está para el manto de Jordan El Traya El Yusa El Junior Ahí está para Carlos Todos los macorros, la tosa, la reza, el loco, odiada Tengo que buscar Tengo que buscar Todas las razas, la reza, el loco, odiada Tomando dolor, 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 dolor Llegó el maldito güero, puro rabiesote Tengo que buscar Venga para el güero, venga para el güero, venga para el güero Retumba todas las razas, la reza, el loco, odiada Chamba Llegó el Brasil La cámara chambera De alegría me muero Esta noche bella Repándame la vida Representando a mi padre, pato, 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 loco, loco, loco Un manguero a nadie Me muero Соñé de mayor Niema para el güero Así como Yo vivo Así como Yo vivo SuhARRY De corazón San Juanito Ame cách Toda la amounts MBL Cuato Locos El Maurico Morris Cuato Locos Danico Morris La raza loca Cuato Locos Locos En esa lucha En el Maya Quiero bailar Tengo de todas las montadas 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 Esa piscina Drogo Peluchito Manolo Poncho Pichón Choque Cara Lalo Dalín Ese Pinto Junior Atos Miquis Atapa el Pancito Maldito Bayusa Purra Caballito Venga para el Güero Ese Cachorro Chacal Juanito Ese Cartel Poque Asco Chay Fuero Cafetero Travieso Nudo Loco Chamato Loco de la 22 Canzador Canzador Rincodero Paco Ros Escuadrones La raza loca odiada Chamato Venga que retumpe la cumbia Venga que retumpe Venga que retumpe Chamato Entre pibes y tapales Solo pa' todos mis carnales Ese pollo pony y ese cherry Que era Cholo Que era Cholo Cholita Hombre Pero Toda la raza loca Todos los patos locos No traje una manta Porque no lo puedo hacer Te traje toda una manta Para que lo des a conocer Manta pa' el Jomi Y ese cherry Pollo Que era Cholo Todos San Jerón Por galeras Atisco Puebla Chambazo Perrón Chambazo Otro cachito Venga que retumpe Toda el cuadradito Esa noche Cuartalito Sé que te encuentras Lejos Pero quiero Hasta el cielo Que escuche una lluvia De Chambazos Chambazo Hasta el cielo De Pate de Borris Por patos locos Todos San Juanito Meca Todos los titaniles La nena de la reforma Mecaron los patos locos San Juanito Meca Chambazo El maldito Morris Por gordo loco Venga que retumpe Los grifos Rinfando Rosel Por patos locos de corazón San Juanito Meca Chambazo Por patos locos Por patos locos Y que traza Chambazo Báilale 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 Ya se va el turno Último cachito La cultiva El, 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 el sonido que retumba perrón Chambao 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 Báilale